Monterrey, Nuevo León, la despedida de Anita fue sencilla, pero llena de dolor. ¿Por qué? Una niña que dejó alegría en quien la conoció. Foto, Reforma, era una niña alegre, que siempre te arrancaba una sonrisa, dijo María de los Ángeles, vecina de la familia, así la vamos a recordar. Antes, en la breve misa que ofició en el Panteón, el sacerdote Valentín Villarreal pidió justicia, que se tomen cartas en el asunto, exigió el párroco de la Iglesia Santa Clara. Ana Lizbeth le arrebató la vida a esta persona sin escrúpulos de una manera cobarde. ¿Te puede interesar? Cuando Apolina, el papá de la niña, se derrumbó. Sus familiares cercanos lo mantuvieron en pie con abrazos y palabras de apoyo. A los hombres más duros les brotaron lágrimas, los niños miraban consternados, globos rosas comenzaron a surcar el cielo, mientras mujeres y niños entonaban varios cantos. El que más duró fue que canten los niños. Que canten los niños que viven en paz y a cuellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz, se escuchó corear por más de cinco minutos. El sacerdote bendijo la tumba por última vez, y alrededor de las 2 y 40 horas los asistentes se fueron retirando. También en la colonia Vistas del Río, donde la pequeña fue raptada y encontrada asesinada, los vecinos le rindieron un pequeño homenaje colocando decenas de veladoras en la calle, frente a la casa de su familia. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Nuevo León despedida a Anita asesinada Monterrey.